En mi casa, en mi casa Cateo, Cateo, Cateo Ando enojado con la rabia en mi cabeza De tantos abusos, a ustedes los acuso Mataron y golpearon a toda mi población No existe justicia, no existe solución La solución es a que estén en cámaras de gas Putos asesinos se merecen eso y algo más Ya estamos hasta la rechingada De que nos manejen las mismas mierdas de cagada Pinches montines, cuchis policías Puro homicidas, ladrones armados Andan bien pagados por todos sus patrones Bola de matones, y esa es la verdad A mi me empuntan, esa es la verdad Al pobre lo ejecutan, dura realidad En todo el planeta, México y Bolivia Aztecas y Aymaras, es la pura neta Levantado del sofá, conjunto de su metralleta Sin importarles una mierda que estuviera mi quefa Me pusieron una pinche chinga y todavía los vatos Se creen dueños del planeta No les importa tu vida, eres esclavo de un puñeta Aparte de ser tumbado, siempre por mi vestimenta Hoy México y Bolivia sin unión hacen la fuerza Guerrilleros zapatistas saliendo la resistencia Con sus actos de presencia Y... ¡Aah! ¡Proma, troma, 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 troma Carateo en mis sillío En mi hogar, en mi hogar, en mi casa En mi hogar, en mi hogar Policía de anerda Carateo, carateo Cateo, 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 cateo en mi sitio En mi hogar, en mi hogar, en mi casa, en mi hogar Cateo, cateo, cateo Peligro allá afuera No vienen a llorar, solo quieren robar Se quitan cuando pueda Lo viven a escuchar, solo quieren comprar Peligro allá afuera No vienen a llorar, solo quieren robar Se quitan cuando pueda Lo viven a escuchar, solo quieren comprar A donde quiera que voy yo Buscar llevarme a la sombra Resistencia, abuso Me he descontratado A donde quiera que voy yo Están quitando a la gente Mayoría, policía Matar, aquí no estaría Paso que doy yo Buscar llevarme a la sombra Voy a poner resistencia Esto es un abuso Joder a mis derechos Me des un plato justo Robador, 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 robador Robador, robador, robador ¿Qué es necesario? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Y tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? A joder, más te amo de mierda Bum Yeah Pasión rap en la casa Bolivia, México Vinás con chinos Sí ¡Gracias!